¡Sis y cincuenta y cinco! Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti En mi amor es tan sincero, mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Ya se olvida de mí Y te estoy Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde te voy a encontrar? No te voy a encontrar Radio Agricultura Y a la hora ¡Sis y cincuenta y cinco! Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito Mi cariñito Por ti nací para ti En mi amor es tan sincero, mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si hasta un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar?